Llorarás, sufrirás, pero ya no me tendrás Santiago de Orgullosa, recuerda que en esta vida todo mal que se hace se paga Es la dulce voz juvenil del Santiago Luz, Luz, Mariana Y con el sello de la amistad Y así, producciones Vas a llorar, vas a sufrir, cuando ya no esté a tu lado Lamento decirte que descubrí, un cajito de amor en tu celular Vas a llorar, vas a sufrir, cuando ya no esté a tu lado Lamento decirte que descubrí, un cajito de amor en tu celular ¿Cómo has podido engañarme? Yo te daño a mi corazón, si tú sabías que para mí Eras el aire puro que respiro ¿Cómo has podido engañarme? Yo te daño a mi corazón, si tú sabías que para mí Eras el aire puro que respiro Vas a llorar, vas a sufrir, cuando ya no esté a tu lado Lamento decirte que descubrí, un cajito de amor en tu celular ¿Cómo has podido engañarme? Yo te daño a mi corazón, si tú sabías que para mí Eras el aire puro que respiro ¿Cómo has podido engañarme? Yo te daño a mi corazón, si tú sabías que para mí Eras el aire puro que respiro Eras el aire puro que respiro Bellaremos, gozaremos, tomaremos Contigo Luz Mariona Con mi amor vas a llorar, con mi amor vas a subir Cuando yo me vaya de tu lado No supiste valorar el amor que yo te di Por eso me perderás para siempre Por mi amor vas a llorar, con mi amor vas a subir Cuando yo me vaya de tu lado No supiste valorar el amor que yo te di Por eso me perderás para siempre Poniendo la alegría a todos los corazones santiagueros Los únicos y verdaderos embajadores ¡Huevos de América! Los demás son purita copia ¡Ja, ja, ja!